¡Vamos! ¡Sí! ¡Pum! ¡Aaah! ¡Pasa! ¡Pente! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Pasa! ¡No lo haces eso, ya sabes! ¡No es una sola pierna! ¡Pasa! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pu! 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 ¡Pasa! 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 ¡M paranoica con 좋아요! Por una calma... ...3-0, 1-35. Un poquito por punto! ¡Ah! 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 ¡Cuánto sepe, cuánto sepe? ¿Cómo quedamos? ¡Oh! ¡Bien! Un poco más fuerte y entra... ¡Suelto Carlos! ¡Ah! ¡Baaa! ¡Muy bien, cerca! ¡Grande el 4!!! ¡Sí! ¡Pasa! esta es la ¡Tú point! ¡Tú point! Oye cabrón, cuatro o tres, eh. La presión le tiene, no está haciendo nada más que eso. Cubete la cara, no dejes hacer nada. Si no va a Cat Cat, no dejes hacer nada. No dejes hacer nada, bien. Que no levante la pierna. No levante la pierna. Fuerte la guardia. No dejes hacer nada, Charly. Visto tu puño, eh. Diez segundos, atento. Diez segundos, atento. Viene atento. Nada, nada, nada. Oh, ¡Tú point! ¡Tú point! ¡Tú point! Charly, vente para acá. Respira. ¡Tú point! ¡Tú point! Charly, vente para acá. ¡Tú point! ¡Tú point! ¡Farón ese escudo que tienes en los brazos! ¡Luego, luego, atento! Muy bien, es así, es así, otra vez, atento. No hace nada más que eso, listo. Siempre va dos tiempos él. ¡Ay, muy buena! ¡Seguimos igual! ¡Farón ese escudo! ¡Farón ese escudo! ¡Aato, buenísimo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya, tapas, luego, luego. Bien, así muy bien. Calma, calma, calma. Es el step, Charlí. Muy bien. Que caiga adelante. Que caiga adelante. Quay. Es así, es así. Después vais a esto en Londón, ¿eh? ¡Vamos! con puro step bien atento, va largo él ya no sabe, ya se perdió muy bien, atento buena step cabrón muy bien, moviendo, step cuidado arriba, otra vez step step, tiene que buscar él puro step muy bien, atento, puro step 40 segundos, puro step cabrón se perdió ya 20, 31 30 segundos arriba es su pierna 25 saniye, no se perdió que yo repito hay que buscar hay que buscar 20 segundos 10 saniye, no se perdió otra vez otra vez arriba 3-3 3-3 bien atento 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 está abriendo la espalda charlie bien atento bien atento bien atento bien atento abierto en una abierto en una vamos perdiendo 30 segundos con step abierto en una vamos perdiendo 30 segundos con step listo el puño listo el puño listo el puño se pierde dos meses 8 segundos otra vez otra vez 2 segundos listo el puño listo el puño 8 segundos 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2